Vamos a hacer acá lo siguiente, ¿ya? Si tenemos en este caso radicales sucesivos, ¿no? Donde en cada radical nosotros podemos encontrar, en este caso, potencias de bases iguales, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Vamos a mantener por acá la base, ¿no? Y lo vamos a elevar a un exponente fraccionario. ¿Listo? Ahí está. ¿Quién va a ser el denominador? ¿Quién va a ser el denominador? La multiplicación de los índices de los radicales. 2 por 3 viene a ser 6. Por 4, 24. ¿Listo? Muy bien. Ahora, en la parte del numerador vamos a hacer la siguiente secuencia de operaciones sin considerar el primer índice del radical. Lo que vamos a hacer es multiplicar. Después vamos a sumar. Después vamos a multiplicar. Y después vamos a sumar, ¿no? Entonces, hasta acá, ¿no? Ahí. Y vamos a seguir, vamos a continuar. Si tenemos más radicales, igualito. Multiplicamos, sumamos, multiplicamos, sumamos, multiplicamos, sumamos, ¿no? Entonces, 5x por 3, 15x, más 4x, 19x, por 4, sería 76x, más 7x es 83x. ¿Listo? Elevado a la cuánto? A la 48 sobre 83. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué más vamos a hacer por acá? Ya, profesor, tenemos potencia de potencia. Los exponentes se multiplican. Y yo veo que este de acá, con este de acá se simplifica. 24 a va a parte 1, 24 a va a parte 2. O sea, al final nos estaría quedando x elevado a la x, este elevado al cuadrado. ¿Y qué me están diciendo luego? Mira, dice, indique el exponente de esta expresión. ¿Y el exponente quién viene a ser? 2. O sea, que la respuesta del problema número 9 viene a ser besito.